Los equipos se vienen reforzando y las pretemporadas ya van empezando para iniciar como en pie el torneo descentralizado. La San Martín ya aseguró la contratación de Michael Guevara tras la partida de Gustavo Rodas al fútbol chino. Pero quienes ya llegaron son Luis Perea y Luis Cardoza con mucha motivación. Muy bien, muy contento de llegar a esta gran institución. Este es un lindo reto para mí. Puedes venir acá y seguir demostrando que soy un buen jugador y hacer bastante gol y ayudar mucho a mi equipo. Sabemos que tenemos que pelear los objetivos más altos, que es pelear arriba, pero siempre con la humildad, con el trabajo, con el sacrificio que podamos poner todos.